Hace un año subí una noticia interesante por la cual mucha gente se enojó conmigo cuando yo solamente vengo a dar información al respecto y quiero pedirte que te quedes por lo menos los primeros minutos del video para que puedas saber más acerca de este tema y es de que vamos a tener muchísimos beneficios por la compra de Microsoft y Activision Actualmente lo que sería la compra ha sido concretada y pues vamos a poder disfrutar de muchas cositas exclusivas pero al mismo tiempo hay cosas que yo ya les expliqué exactamente hace un año Cosas como la siguiente que vas a ver a continuación y es de que mucha gente me empezó a criticar a decir que no era cierto, que era falso Creadores de contenido me tiraron hate diciendo que esto no era cierto Y hoy en día andan rectificando y diciendo que pues Ey, si era verdad, si lo van a quitar, pero lo van a mover Así que bueno, para creadores hipócritas y para gente que tal vez no pudo ver el video completo les vengo a explicar todo al 100% los cambios que vamos a tener con la compra de Microsoft, Activision y por ende afecta a Cog Mobile y Warzone Mobile, ¿vale? También tenemos beneficios que tengo que contarte Espero responder todas esas dudas en este video Y por favor, me apoyarías bastante a que más personitas puedan ver este video dándole un buen me gusta y comentando para apoyar este algoritmo de este canal Ahora sí, comencemos con este video Y no olvides que estamos dando pases de batalla toda esta semana Nada, vamos a comenzar ya Lo primero que debes saber totalmente rápido es de que esta noticia te la voy a contar después, ¿vale? Primero te voy a dar todo lo bueno para después darte todo lo malo y que tú ya veas ahí No sé, y responderte las dudas que más me dejaban en todos los videos siempre Lo primero que tienes que saber, las cosas buenas que van a pasar Lo primero es de que este juego ya está pesando más de 35 gigas en un Red Magic No sé cuánto pesa en tu teléfono Pero es insostenible seguir aumentándole más gigas con el paso del tiempo Así que lo que va a hacer Microsoft es ponerlo en el sistema de la nube Y que la gente que tenga una pantalla y conexión a internet pueda jugar Call of Duty móvil Sin la necesidad de pues que tenga que estar, ya te digo yo, a tope con su teléfono Pero bien, la siguiente noticia es de que van a meter un sistema de suscripciones Y también cositas como el Game Pass para Call of Duty móvil Esto nos va a dar beneficios Sí, van a darnos juegos exclusivos Y al mismo tiempo también van a darnos recompensas por tener Game Pass Pueden ser Cog Points, pueden ser Skins, pueden ser Cajas Quien sabe, pero van a ser recompensas Al fin y al cabo en Warzone y Call of Duty móvil Otro dato interesante que esto es fuera de teléfonos Es de que todos los juegos de Call of Duty van a estar en el Game Pass Para la gente que no sepa que es Game Pass Tranquilo amigo, esto tienes toda la razón No debes saberlo si solo has jugado en móvil Pero es de que todos los juegos que existen de Call of Duty Puedes descargarlos y jugarlos teniendo Game Pass Tanto en PC como en Xbox, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro Siguiente información valiosa para el día de hoy Por último, te quiero decir de que los Cog Points van a estar más baratos con esta compra Sucede y resulta que cuando tú compras en la Play Store Pues, por así decirlo, el 30 o 40% No estoy seguro si es el 30, 35 o 40% Pues va para la Play Store Y el resto va para la compañía o empresa que haya hecho el juego ¿No me entiendes? Explique yo más profunda Si tú gastas 10 dólares Estos 10 dólares, 3 dólares van para la Play Store ¿Vale? Pongamos 100 dólares Si tú gastas 100 dólares, 30 van para la Play Store O 40 dólares para la Play Store Y el resto va para la empresa que diseñó el juego Y está cobrando por sus beneficios como Cog Points ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa con este nuevo cambio? Exactamente Microsoft va a crear una propia aplicación Donde tú vas a poder comprar Call of Duty Call of Duty Points O por así decirlo Vas a poder descargar Call of Duty Y tener todos los beneficios que te estoy contando a continuación ¿Vale? En pocas Ahora los 70 dólares van a llegar puros para ellos Incluso pueden cobrar 80 dólares Y a ti cobrarte 80 y ya no 100 dólares ¿Vale? En pocas se van a ahorrar esos 40 dólares Para ganar una parte de ellos Y descontarte a ti esa parte ¿Vale? De 100 dólares Imagínate que ya no pagas 100 Pagas 80 Y ellos ganan 10 extras Simplemente por este gran cambio que están haciendo Ok chicos Dicho estos cambios Ahora sí voy a explicarles La noticia que por 11 meses Literalmente la gente me tiró hate Y creadores hipócritas Lo digo así sin pelos en la lengua Pues bueno Empezaron a decir de que era falso Y hoy en día seguramente Están subiendo información y diciendo ¿Era verdad que? Pues si van a cambiar o sacar Call of Duty de la Play Store O seguramente van a seguir engañándose Y engañando a la audiencia Diciendo que no va a salir Pero bueno Después han de sacar un video Como si nada pasó Y como si no hicieron nada Hablando acerca de estos temas Vamos al punto Que nos acontece Y debemos explicarles bien Lo primero es de que Fuentes No voy a estarte poniendo aquí documentos Pero sí te voy a decir Dónde puedes encontrarlos Puedes escribir en IGN O de Verge Esta información exacta Que estás escuchando a continuación Call of Duty Mobile Va a sacar Bueno Por así decirlo Microsoft va a sacar Las aplicaciones de Call of Duty Y todas las aplicaciones de Microsoft Para crearse una nueva aplicación Y que toda la gente Vaya a esta nueva aplicación Para hacer gastos Y todas las funciones Que haces en la Play Store Porque quieren incursionar En teléfonos móviles Una vez más Te quiero decir De que esta información Me explotó el primer día Que la vi Y pues literalmente Me quedé con esto Para toda la gente Que tiene miedo Acerca de este cambio Espérate No te vayas a lo loco O vayas a comentar Por así decirlo Como esquizo Déjame explico bien ¿Vale? No creo que este cambio Vaya a ser de la noche a la mañana En primer lugar Este cambio debe durar Un año Yo creo a lo mucho Pero de que va a durar Va a durar Poco a poco Haciendo cambios Por ejemplo Te vamos a dar beneficios Si vienes a jugar Si descargas el juego Desde nuestra nueva aplicación Te vamos a dar No sé Nuevas skins Nuevas armas Si lo descargas Te chuparé No bueno Algo así Van a poner mamadas Para que vayas Y lo descargues En la otra aplicación Y cuando no te des cuenta Lo van a sacar De la Play Store Y la App Store Tal y como hizo Epic En su momento Con Fortnite ¿Vale? Porque es abusivo El cobro que te cobran Estas aplicaciones Como Play Store Y la Apple Store Si no estoy mal La Apple Store Cobra incluso más Que la Play Store Así que chicos Ya les digo Es Microsoft Sabe que hace Y como ganarse A los jugadores Si te va a dar beneficios También tienes que dar Algo a cambio Y si simplemente Te pide que instales Otra aplicación Y descargues Actualizaciones De tu juego favorito Allá Pues no es gran cambio Más bien te están dando Beneficios Mi amigo Por último Muchas preguntas Que se hace la gente ¿Vas a perder tu cuenta? ¿Vas a perder tus datos? ¿Tus legendarias? Absolutamente no Si tú tienes una cuenta En Facebook Si tienes una cuenta En Activision No tienes por qué Perder nada De estas cosas ¿Vale? Porque simplemente Pues ya tienes guardada Tu información En tu perfil De Activision No es como que Estás reiniciando Todo el juego No Mucha gente Se pregunta estas cosas Pero la verdad Es que siempre Vas a tener Las cosas que has comprado Y aparte de esto El beneficio más grande Que yo le veo Es que Call of Duty Mobile Aunque ustedes No lo quieran ver O no lo quieran aceptar Ya tiene su tiempo En el mercado Ya debería Desaparecer Aunque mucha gente Se va a enojar Con este comentario 5 años Un juego De paga Fortnite lo ha manejado bien Call of Duty Mobile A veces flaquea A veces está bien Pero es el único juego Bueno que Bueno Uno de los mejores juegos En la Play Store Hasta el día de hoy Pues ya te digo yo De que No lo sé Le va a dar más tiempo de vida Moviéndolo a la nube Y dándole más actualizaciones Y más cositas Cuando llegue allá Incluso Como es un nuevo juego Del Warzone Mobile ¿Vale? Ya te digo yo De que estas son dos joyas Las cuales Va a hacer que mucho público Y mucho tráfico de gente Se mueva a la nueva Microsoft Store Que si no estoy mal Así se va a llamar ¿Dónde la puedes descargar? ¿Dónde la vamos a adquirir? Lamentablemente Esa aplicación Sigue en desarrollo Y no creo que la puedas Instalar de momento Y yo creo que de momento Hasta dentro de seis meses Dando fechas Pero son fechas Que yo creo ¿Vale? El anterior año Les dije que dentro de un año Podríamos estar viendo Estos cambios Y pues bueno Ya han dado información Dentro de un año Pero ya te digo Dentro de seis años Seis años Seis meses Puede ser Que tengamos un poquito De información Acerca de esta nueva aplicación De la Bueno Microsoft Store Tanto en Apple Como lo que sería Android Ok Quiero decirles De que si estás Si estás en este video Hasta este momento Déjale un buen me gusta Solamente te pido eso Por toda la información Y sé que va a haber gente Que va a comentar aquí abajo Porque no va a verse Todo el video Porque tiene retención De yo que sé Un minuto Tres minutos Va a decir Dimitri No sabes lo que dices Dimitri No sabes lo que hablas Yo creo a tal creador Yo se la Se la mamo a tal creador Pero déjame decirte Que ok Yo no te voy a mostrar Documentos aquí Búscalos huevón Yo solamente vengo A entretenerte Y decirte cosas Que son un hecho ¿Vale? Así que nada Yo me despido De momento Nos vemos en un próximo video Y hay un video Por aquí en mi canal Que literalmente Tuve que citar Bibliográficamente Cada link Y mostrarles De donde salió Toda la información No quiero volver A hacer un video así Porque la verdad No vale la pena Y se gasta mucho tiempo Más de lo normal Incluso hasta 10 horas Haciendo esos videos Así que nada Los veo Hasta la próxima Y cuídate Espero que les haya gustado Este video Respondiendo todas las dudas Acerca de estos Grandes cambios Acerca de estos